aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores del canal se llama víctor suero ledesma miren la pregunta que me dice voy a leerla escuchen carlos eso va para ti explica eso ustedes sólo se sólo han dicho y lo han dicho en múltiples ocasiones valga la redundancia que el sueldo mínimo de los jubilados y pensionados será de 30 mil pesos pero y cuál sería el monto para los que ganan 25 26 y 27 mil pesos 3 mil pesos explique en eso un maestro que gana 15 mil pesos pasará a ganar 30 mil muy bien pero el que gana 26 mil pesos y que trabajó más de 30 años sólo recibirá 4 mil pesito guau qué injusticia víctor es así en el acuerdo entre el presidente luis abinader y el comité ejecutivo nacional de la adp que será anunciado el próximo lunes 24 de julio habla de que todos los docentes pensionados y jubilados que ganan menos de 30 mil pesos serán llevados a 30 mil pesos valga la redundancia es decir si usted gana 15 mil será llevado a 30 mil pesos lo que gana en 20 también a 30 mil entonces como ustedes pueden ver va a haber diferencia con respecto a lo que ganan porque por ejemplo si usted gana 15 le suben 30 usted tiene 15 mil pesos ahí pero si usted gana 20 y le suben a 30 ahí serían 10 mil pero si usted gana 27 mil pesos y le suben 30 la diferencia de él serían cuánto 3 mil pesos es decir eso es lo que ha hecho lo que se ha acordado en el acuerdo posible que será anunciado el próximo lunes 24 de julio es lo que el presidente ha podido dar señor ustedes no saben el enfrentamiento discursivo que ha habido entre el presidente abinader y los miembros del comité ejecutivo nacional lo han hecho claro esa discusión han estado en el marco de la cortesía de la educación en un marco de respeto de un protocolo verdad pero se han dicho cosas fuertes el presidente abinader si ha dicho de que hará lo posible está haciendo lo posible por cumplir con esto entonces pero no es suficiente verdad no es suficiente y se esperaba más de ahí se esperaba más porque aquí recuerden que lo que van a recibir el aumento salarial de los maestros pensionados y jubilados posiblemente ahora en julio o en agosto eso ya será anunciado el próximo lunes 24 serán una parte de los maestros pensionados y jubilados esos son los que van a recibir ese aumento salarial los demás que ganan más de 30 mil pesos ya la propuesta del adp ha sido de que se le haga un 10 por ciento de aumento a lo que ganan un 10 por ciento de aumento a lo que gana más de 50 mil pesos los maestros pensionados y jubilados y los que ganan de 35 a 50 mil pesos aplicarle también es decir perdón de 35 a 50 un 20 por ciento de aumento y lo que ganen más de 50 mil pesos un 10 por ciento pero la información que tenemos es que hay un grupo de estos que mencionamos de último que recibirán aumento salarial en abril del 2024 en abril eso también será anunciado y aclarado el próximo lunes 24 de julio entonces con esto es claro de que aquí hay un acuerdo con desacuerdo porque esto no es que el comité ejecutivo nacional del adp esté de acuerdo con todo esto pero es lo que puede hacer el presidente de la república que sólo ha planteado varias veces le ha dicho miren esto es lo que podemos y la adp en el marco de la cortesía de la educación está viendo de que está siendo sincero entonces ha aceptado pero no es que esté de acuerdo entonces un acuerdo con desacuerdo otro punto importante señores que ustedes me escuchan decir el comité ejecutivo nacional y no eduardo hidalgo porque bueno señalar que todo lo que será anunciado el próximo lunes 24 el comité ejecutivo nacional del adp que ahí están representados todas las corrientes magisteriales del país y que todos han estado de acuerdo lo que será anunciado ahí es porque hay unanimidad en el comité ejecutivo nacional de la adp no no es este logro o pírrico logro o como usted lo quiera llamar no es del presidente de la de pedo al vida algo sino de todos los miembros comité ejecutivo nacional de la dp que no pueden venir a lavarse las manos decidir que no ese acuerdo está de acuerdo no espérate tú estaba ahí ahí están todos entonces para pasar eso hay que meterlo al al cen y el comité ejecutivo nacional del adp todos han estado de acuerdo con esta decisión es decir en otras palabras se ha hecho un esfuerzo importante para que los maestros pensionados y jubilados se le haga justicia pero tenemos un gobierno que dice que está haciendo lo posible así que confiamos en que esto sea así no es lo que merecen los maestros pensionados y jubilados que han dado su vida en las aulas que lo único que le van a poner son tres mil cuatro mil y cinco mil pesos ahora algunos hasta dos mil pesos otros no van a recibir nada porque sólo un grupo será impactado con este aumento salarial ahora y los maestros activos recibirán evaluación de desempeño docente y aumento salarial en el año dos mil veinticuatro entonces eso es lo que tenemos con respecto a esto verdad estamos aclarando esta pregunta de víctor suero ledesma un abrazo de aquí a víctor bendiciones te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete